Ponen en libertad mediante el pago de $200,000 pesos a través de una compañía aseguradora a tres dirigentes comunitarios acusados de invadir terrenos en San Francisco de Macorís. La fianza le fue impuesta a los dirigentes comunitarios Juan Carlos Olora y Ángel Reyes, quienes están siendo acusados de invadir unos terrenos propiedad del señor Rafael de la Cruz Escaño, ubicados en la Piña del Jaya. También el señor José Eusebio, quien fue herido de un disparo en estos terrenos, fue condenado a pagar $50,000 pesos por la misma situación. Los imputados negaron formar parte del grupo de personas que intentan invadir dichas tierras. Bueno, en la medida de cohesión lo que se esperaba, $200,000 pesos, visita periódica, pero realmente lo que se trató fue más bien de montar un escenario de presión psicológica específicamente contra la jueza que estaba manejando el caso, donde estaba el procurador de la corte, realmente en un momento en que él no debía estar en este caso porque quien debía manejar la situación era un representante del Ministerio Público. Pero como se trata de un hecho que prácticamente nosotros lo consideramos, que el procurador lo está manejando de manera personal y particular, no nos encontramos extraños de que se haya tomado esta medida, una medida que prácticamente es para ello decir ante la sociedad que realmente se está haciendo justicia. Aquí todo el mundo sabe que aquí, en este pueblo específicamente hay personas de las condiciones políticas y judiciales también, que tienen terrenos ilegales, que lo están ocupando y sin embargo ellos no toman medidas contra estos funcionarios. De manera que nosotros reiteramos la inocencia de que se nos vincula en este caso, no tenemos que ver nada en lo absoluto y de manera nosotros por consiguiente reiteramos nuestro compromiso y nuestra decisión de seguir al lado de este pueblo acompañándolo, defendiendo sus mejores intereses. NTN, Robinson Polanco.